Continuamos con más de Buenos Días, Arrede, gracias por estar con nosotros. Para que ustedes vean, señores, que no solamente aquí en República Dominicana, la gente se cae a sillazo, y se dicen de todo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, hemos visto algunos enfrentamientos, en San Paulo, unos candidatos en pleno debate televisivo, en vivo, hubo un problema, y es porque, miren, miren cómo le va encima, este otro con sillas, el otro levanta las, levanta las manos, como en señal de defensa. Un candidato de la alcaldía de San Paulo, estaba hospitalizado el lunes, luego de que uno de sus cinco rivales le golpeó con una silla de metal en un debate televisado, en que hubo hizo referencia a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Pablo Marcal, un influencer de mejoramiento personal, convertido en político derechista, se refrió a las acusaciones contra José Luis de Atena, un presentador de televisión, y retó a Atena que respondiera, y le dijo, ni siquiera eres un hombre suficiente para hacerlo. De Atena, quien ha negado las acusaciones, se acercó al podio de Marcal, alzó la silla de metal, y lo golpeó con ella en el costado, mientras el otro alzaba los brazos, en un intento para poder defenderse. El moderador del debate inmediatamente pasó a comerciales, y el debate se renaudó luego, el domingo en la noche, sin el candidato, que fue golpeado, porque lo hospitalizaron. Fue con una silla de metal que le dio su contrincante. Señores, ¿y cómo es que vamos como sociedad? No se ríe. Pero realmente da pena, porque vamos mal como seres humanos. Los problemas, las discusiones, las ofensas, no solo se van aquí en República Dominicana. Hay intolerancia a nivel mundial, y también hay mucho maltrato verbal. Y esto tuvo que ver con la par en el tema sexual, con uno de los candidatos, y ahí vino esta problemática. Un sillazo que lo llevó al hospital, a un candidato de San Paulo, en plena transmisión en vivo, en ese país. Cambiando de tema, señores, la DEA, Comando Sur, y la DEA, y autoridades dominicanas, estuvieron allanando viviendas en esta madrugada del miércoles, donde se está buscando integrantes de una red internacional. Las autoridades informaron que varias personas han sido arrestadas y han ocupado miles de evidencias. Desde las tres de la madrugada de hoy, se han estado realizando una serie de llenamientos en varias provincias del país, en busca de los integrantes de una red narcótico, de narcóticos internacional. Para esta operación ha estado trabajando la Procuraduría General de la República Dominicana, el Ministerio de Defensa, también de la República Dominicana, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y las agencias de inteligencia del Estado, la Administración de Control de Drogas, conocida por su sigla DEA y el Comando Sur. No solamente en una ciudad del país, esos allanamientos, sino en diferentes. Por el momento, las autoridades informaron que varias personas han sido arrestadas y que tienen evidencias. Ojalá que esas evidencias no sean como las diferentes operaciones de corrupción que se han hecho aquí en el país, que sabemos que todo el aparataje, como dije hace un momento, sin embargo, no se logra al final absolutamente nada. Una denuncia grave está haciendo Botello y Surum Hernández. Denuncian fraude millonario a favor de ARS por accidentes de tránsito ficticios. Eso es grave, señores. Apoderan a la Procuraduría de un sometimiento por presunta estafa. Se habla de que la República Dominicana fue la Procuraduría fue apoderada de una querella penal, presuntamente sustraídos de los fondos del Plan Familiar de Salud de la Seguridad Social, recursos que fueron entregados a favor de una administradora de riesgos de salud por gastos ficticios de supuestos accidentes de tránsito en violación a la ley 119 de ley 8701. El sometimiento fue presentado por Pedro Botello y el abogado Surum Hernández conjuntamente con la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, la Federación Nacional de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia. En la instancia depositada en la Secretaría General de la Procuraduría se menciona al Tesorero de la Seguridad Nacional Social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Contralor General de la Seguridad Social y el gerente de la Seguridad Social. Esos están involucrados en este supuesto fraude que habla de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos en este fraude. Eso es peligroso y es una denuncia bastante grave o hay que se investigue para saber si es cierta o no, pero yo no creo que se pongan a hacer disparate, ¿verdad? Y a presentar una querella sin tener las pruebas necesarias para presentarla. Otro escandalito, vamos a ver qué pasa en este caso, si de verdad el Ministerio Público le da la gana de investigar esta supuesta mafia con accidentes ficticios para favorecer a una ARS del país. Es tiempo ya de marcharnos, será hasta mañana, gracias por haber compartido en Buenos Días RD a través de Luna TV, canal cincuenta y tres. Buenos Días RD, por Luna TV. Buenos Días RD, por Luna TV.